Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com Hay trabajos que poseen información confidencial o de carácter privado que debemos proteger. Para estos casos, Microsoft Word nos permite asignarle una contraseña. Primero, debemos abrir el documento que queremos proteger. Luego, nos dirigimos al menú Archivo y desde allí seleccionamos Información. Utilizaremos la opción Proteger documento. Esto nos desplegará un menú donde tendremos que seleccionar Cifrar con contraseña. Se abrirá un pequeño cuadro de diálogo en donde debemos indicar la contraseña. Una vez ingresada, aceptamos los cambios y volvemos a escribirlo para confirmar. A partir de ahora, cada vez que alguien acceda al documento, Word pedirá que se ingrese la contraseña antes de mostrar el contenido.